Eh, porque sí que es cierto que llevan unas semanas avisándome algunas personas de que habían escuchado no sé qué de serpientes, pero no sabía a qué se referían. Sí, es como, parece que existen dos bandas, por lo que quiero recordar, una es la púrpura o morados y los rojos, porque ellos se identificaron de esa manera. Somos los rojos, no somos los púrpura y somos las serpientes. Con que son técnicamente una banda, una sola, o que se separen en dos. Pues ya no le sabría decir eso, con certeza, yo es lo que recuerdo. Vale. Ok, gracias. Gracias a usted, disculpe tomarle vuestro tiempo. No se preocupe. Buen servicio. Has escuchado eso, ¿no? Exacto. Aunque todo el rato hemos estado persiguiendo, no gominolas, sino serpientes. Víboros. Víboros. No te preocupes, que las víboros que han arrancado los... los... los dientes ya no los inyectan, solo los quipos. Vale. Hagamos lo que... lo que hagamos... eh... recordar. Grupos mínimo de dos. Pero mínimo. Ni siquiera yo debería salir solo, de hecho. Porque han atacado niños, señoras... Les da igual. Les da igual a quién atacar. Y cómo dejarles. Y cómo dejarles. Y cómo dejarles. O sea, no ser que quieran también hasta el par. Eh... Ten cuidado con... Recuerda que no... Exacto. No, no, no. Aunque bueno, todos los agentes han ido... El niño. Ah, mira. Oliver. Me han quitado un dolor con 60. Hola, Oliver. Buenas. Buenas. Buenas, señor Snake. Ya, ya. Hola. Buenas. Han robado, señorita Oliver. Yo le levanté las manos, dispararon al aire. Llegaron a disparar. Sí, sí. Son los tiros que hemos escuchado antes. Ah, sí. Les pregunté que si serían capaces de disparar. Y me dijeron que sí. Que les diera el dinero. Uy. Son unos besos armados en lo personal. ¿Quién haría daño a un niño? Le acaban de entrar dos sujetos. Un caballo cubierto de negro. Y no me he fijado si van tapados a uno. Iban de negro con abrigos largos. Así por las rodillas para abajo. Y tenían una máscara roja. Bueno, era un pañuelo rojo y un gorrón. Y uno de los caballos de ellos es de color rojo. Ya no me acuerdo, además. ¿Qué es lo que has visto? Los sujetos de negro y mi mismo caballo. Ya está. A ver si venían capuchados o no. Eh... ¿En qué dirección? ¿En esta? Sí, por aquí. También los he visto. Yo voy a ver si venían capuchados. Sí. Sí, por aquí. ¡Las horas! Sí. O... Vale, no. A lo mejor barco, pero no. Es que en cuanto... No, es que ya también han tardado nada. Ni un minuto. Iban... Iban al galope o... Es que yo estaba mirando al niño. Iban al trote rápido. Sí. Es que encima hay niebla ahora, como para ver nada. Has dicho que ha habido varios disparos, ¿no? Todos en el mismo intervalo. He escuchado. Allí están, ahí están, ahí en el fondo del fondo del fondo del fondo. Vale. Están... He escuchado un tiro y luego otro, al aire. No, no... No, no. Van sobre una muna. No van capables pero el hecho de que dan pasé tan rápido. Y ahora están ahí quietos sin hacer nada. No cierren un polo. Yo menos. Yo menos. Eran dos sujetos, eh... también. Creo que sí eran. Es el niño que venga. Que los vea. Que quizás... No va bien, eh. Estoy desocando la niebla. ¡Oliver! Aquí con la niebla no veo un piso. Es que? Es de árabe blanco. Perdón, es que... ¿Puedes venir un momentito? Un caballo que sí. Sí, mira aquí con gafas, eh. Árabe blanco. Aquí os lo traigo. Aquí os lo traigo. Buenas. Mira discretamente a las dos personas que están detrás en el mismo caballo. Detrás tuya. Saca los... Miraculos, dos... Miraculos y Miraculos. Sí, pero hay mucha niebla. No veo nada. Se va disipando por tu... Voy a intentar. Porque vienen. Bueno, pues hacemos como que somos novios y nos besamos. Eh... ¿Qué? No, muy bien se van. No, no, se van. No pasa nada. Me han dado un poco de pena, no sé. Podría haberme resistido un poco. Pero tenían que tener mucha hambre para llevarse un dólar con 65. Yo creo que hasta tú, si llegas a... No, más bien hay que ser muy rata. Muy rata. Hombre, a mí si me lo piden se los hubiera dado. Sí. Les dije que no me dispararan, que no iba a hacer nada. No, claro. Por... Por un dólar. Que por un dólar que trabajen. Pero no te quitaron nada más, solamente... No, no. Solo eso. Serían mi dinero. No. Les diera todo el dinero. ¿Te miraron tampoco? O sea... Sí, me registraron. Ah, ah, vale. Digo... Porque a ese paso... Te llegas a dar... Pero claro, yo no tengo nada en el bolsillo. Ah, buen punto. Tengo dos manzanas, no vi menos del culo y un terrón de azúcar. Hmm. Aunque viendo... Viendo... Viendo a lo mejor el terrón incluso el desinteresado, pero... No lo sé. Pagas también. Eran un poco... Advertencia. Yo creo que son un poco torpes. Porque uno le decía al otro... Venga, deprisa, deprisa, deprisa. Y otro le decía... Si es que no puedo, es que no puedo. Claro. Y uno se montó en mi caballo y se lo quería llevar. Y yo le dije... El momento que te alejas mucho mi caballo va a volver a mí. Ah, sí. Vale, vale. Parecen niños que alguien no juega un juego y pues no saben jugar. Pero bueno. Pero no pasa nada. Van a caer. Sí. La orca les espera. No, y más si son tan torpes. Sí, sí. Y yo creo que cuando estén sus cuerpos colgados y las moscas estén alrededor, voy a llamar a Berto para que le coman los ojos. En cualquier otra circunstancia hubiese dicho que eso es aterrador, pero ojalá así sea. Claro. La verdad es que tenía que haber llevado a Berto. Si yo llevara a Berto encima, no hubiera pasado nada. Seguro que no. Porque por lo que... Es que los ataque... Por lo que sé... Por lo que sé... Por lo que sé... Si... Se ponen bastante agresivos y alguien que... Que quieren ser... Es atacado. Así que... Criar tuernos y te sacaran los ojos. O se lo sacarán al resto. Depende del día. Sí, claro. También... También les digo, el hombre tenía un acento bastante extraño. Yo si alguna vez puedo... Sí. Más o menos sabrías... Sí. Más o menos sabrías... Cómo es el acento. No. Si lo volviera a escuchar, ¿podría reconocerlo? Eh... A ver... No... No. Hablaba como hace con la voz así para él o algo así. No. Era como más chulesco. 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 ¿Alguien conoce a algún chulo? No. ¿Aparte de ti? No. Yo no. No. Era broma. Pues no sé. No pasa nada. Sí. A ver si los agentes los encuentran y... Igualmente, si reconoces la voz de cualquiera persona que escuches así que se vea normal, avisa. Ni te piensas. Claro, yo aviso ya. Si lo sé, pueden vigilarlo. Exactamente. Sí. Obviamente no... No se puede incriminar a cualquiera. Claro. Evidentemente. Pero al final... Bueno, espero que no te pase mucho más. Alegría, eh. Alegría. Que no pase nada. Sí, sí, sí. Es que nos hemos enterado. Estábamos allí en casa y de repente hemos escuchado dos tiros y no sabíamos que había pasado. Mira, mira. Pues hay que decir... Es que Oliver es toda alegría, eh. Sí, sí. No, no. Yo no quiero alegría. Yo no quiero que me roben. Yo llevo muchas cosas de... De clínica. No se preocupe porque ahora vamos a ir a Sandén y se los va a dejar todo allí. Sí, sí. Pero ¿y si camino hay que encontrar? No, porque yo... Yo le ayudo. No se preocupe. ... Qué silencio, así y como de repente, no? Si, sí, eh. Es que estaba pensando si ir a Sandén y eso sin ver a Señor Segura y avisar también. Eh... Ah... no te recomiendo ir a strawberry porque por lo que nos han dicho una gente que nos hemos encontrado por el camino no tienen claro si ha salido corriendo hacia manzanita o hacia strawberry así que toda esa zona ahora mismo es un poco que el que vaya a lo mejor se lleva una sorpresa no muy buena peligroso otra vez voy gritando tengo 500 dólares no si si no me te digo que hace un momento dejen el banco 12 horas no tienes más de 12 dólares vía quieres que te preste 6 no pero tenía 12 dólares de todos los recados que he hecho estos días se me ocurrió dejarlos ahí dejar un dólar con 65 pues menos mal a ver si esperamos a que amanezca por no salir de noche podríamos por la noche sí que es cierto que es un peligro la noche todos los gatos son pardos pues me gusta mucho esa expresión y es muy cierto es la verdad no sabes lo que hay sí te puede confundir cualquiera y más siendo gente que viste de una forma tan común evidentemente en voy la gente que sale por así decir en lo que me despertaba era capaz de levantarme y todo eso Y yo he conseguido un atuendo ciertamente curioso Shackle Vale De hecho este color rojo ¿Cómo? Sí, me hizo... Bueno, me lo tomé de color rojo Hombre, el rojo te sienta bien, así que... Yo creo que Shadou ahora mismo no está muy disponible No está muy dispuesta, no está muy dispuesta Porque quieras o no, si te cambias antes de recuperarte Va a ser muy raro que Shadou esté exactamente igual de... Ya, o lo malo sería... A ver, ya no Shadou, porque yo puedo disimular el dolor lo más que pueda Pero si ser necesario por ir a lugares donde es posible que me metan un tiro por la espalda Preferiría que vean a una persona que no conoce ni a mí Porque quizás no apuntan la espalda, ya apuntan la cabeza Ya, ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Sí, está bien Literalmente te... ...removieron entera por dentro No sé si me entiendes No, 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 sí Escúchame... ¿Lo lo guardas? Pues sí, eso lo enganchas a la bomba... No voy a entender, no sabes creo que le cuesta levantarme de la caja Por eso te digo Si hay probabilidad de que te disparen por la espalda... Apunta, apunta A lo mejor es el último tiro Pero tú que crees que van a apuntar, por ejemplo, a alguien que no conocen O a mí que literalmente me tienen un avión en la cabeza ¿Esa gente o cualquiera? Literalmente han amenazado con disparar a un niño Pues imagínate a una persona adulta De lo poco que yo recordar de ayer Recuerdo de preguntar de que por qué hacía lo que está haciendo y me dijo que era su trabajo No dejabas de repetirlo ayer Bueno, es que yo estaba con un ciervo que había cazado Estaba llevándolo por el río para lavarle la piel Y de repente llegó, levanta las manos Es el objeto burroso porque me dio la espalda Se me puso detrás de la espalda Levanta las manos, me ató, no podía verlo Me robó las armas, dinero Y de repente empezó a darme golpes a ir a sus colores Es que no recuerdo nada más Tienes que estar pegada a la bomba Y ahí voy ya ¿Era Tomás? Sí, era Tomás Vale Pues vamos con Tomás, pues Mirá, que de la bomba ¿Asperecha con Tomás? Vale, he visto a... creo que Tomás entrar, así que necesito... Claro, claro. Bueno, si me ha abierto las puestas, las voy a quedarse, eh. Sí, de hecho, me ha abierto las puestas. Muchas gracias, Tomás. Hola, Tomás. Buenas. Tengo una cosita que comentar. A ver. Adiós. Pero eso sí, llegan las puestas. Bueno, dejadla. Sí, sí. A ver, que la cierro yo, espera, joder. Para eso está Tomás. Sí, así que tú no puedes cerrarla, coño. Bueno, pues quieren hablar y necesitamos trabajar en equipo. Qué calor. Vale. Bueno. ¿Os acordáis de las gominolas que de repente desaparecieron y demás? Eh, sí, nos acogemos. Vale. ¿Os acordáis de que han estado dando por culo a todo el mundo con no sé qué unas víboras? Eh, sí. Vale. Pues ahora me voy a comentar de que esta misma gente, vale, las víboras se separan en dos colores. ¿Sabéis qué colores son? El verde. El verde. El verde. El verde. El rojo y morado. Vaya, sí. Que sí, toma, tío. Eh, voy a comenzar el verde, tío. El rojo y morado. Curioso. Morado. 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 Gracias.